¡A ver los niños del Río de Arlo! ¡Dime qué hacer para olvidarte! 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 ¡Señoras y señores! ¡Esto es lo nuevo de los milios colombianos! ¡Y el grito de la chica! ¡Dime qué hacer para olvidarte! ¡Dime qué hacer para olvidarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dime qué hacer para olvidarte! 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 Dime Dios de saber, mi culpa de ti es Dime Dios, dime que ser, para olvidarte Dime que ser, para olvidar tu amor Dime que ser, para olvidarte Dime que ser, para olvidar tu amor Dime que ser, para olvidarte Dime que ser, para olvidarte P—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Dime qué hacer, para olvidarte, dime qué hacer, para olvidar tu amor Dime qué hacer, para olvidarte, dime qué hacer, para olvidar tu amor